¡Hola amigos! Hoy me los traje a las dunas de San Malayuca para platicarles sobre los pueblos mágicos. En México podemos encontrar pueblos mágicos. De hecho hay 121 a lo largo de la república. Por ejemplo... Aquí en Chihuahua tenemos tres pueblos mágicos. Casas Grandes, Cril y Batopilas. Un pueblo mágico se distingue entre sus leyendas, historias y símbolos. Además, que algunos pueblos fueron escenarios de hechos trascendentales de nuestro país. ¿Cuáles pueblos mágicos conoces tú y cuántos te faltan por conocer? ¡Bye, bye amigos!